Una especie de diámenes me atraviesan No soy mala, el alcohol me alienta Me tope con tu veneno en venta Usa y cae, nadie le interesa No me mires si no te hago gracia Seré tu castigo mientras haces un garga Como un sushi en lata Lo que tengo para vos No es amor No es amor No es amor No es amor Cada vez que te vas Mi mente hace una fiesta Todos invitados, tengo trailera nueva Me han pedido que me calme Ya se sabe que lo tengo para rato Ya empecé a perder la cuenta No me espantas, nada de nada Se te ve encantado de tanto hacer drama Ser excentro siempre viene con su karma Lo que tengo para vos No es amor No es amor No es amor No es amor La 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 ¡Suscríbete!